¿Cómo hubiera sido tu vida? Joel, que he sido veterinario. Joel, que montó una escuela surf. Si hubieses tomado otras decisiones. Imagínate que nos llegamos a ir a Londres por Bea. Yo sí lo hice. En Banco Mediolanum te acompañamos toda la vida para que decidas lo que decidas. Tengas siempre el mejor asesoramiento. Banco Mediolanum. ¿Cuáles son tus metas?